Porque me dicen que le pregunte a Ari ¿Están dentro de mi casa? Hijo de puta Hay un hijo de puta adentro Esto ni de pedo Spawneó ahí, ¿eh, culeros? Ni de perro pedo Nah, se mamaron Se super mamaron Se hiper mega mamaron No, no ¿Cómo verga voy a matar yo a este hijo de puta? ¿Cómo verga voy a matar yo a este hijo de puta? Verga No voy a morir Verga ¿Cómo verga voy a matar yo a este hijo de puta? ¿Cómo verga voy a matar yo a este hijo de puta? Gracias.